Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek, entrega número 11. Hoy, bueno, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, ya sabéis, este es Salmorejo Geek y también podéis seguirlo, por cierto, que nunca lo digo, se me olvida. Podéis seguir a Salmorejo Geek en Twitter, arroba Salmorejo Geek y también podéis seguir a Salmorejo Geek en el canal Telegram de difusión, arroba Salmorejo Geek. Se ha puesto a hablar la serie, yo no sé por qué esta tía se pone a hablar cuando más no sé, me lo espero. Hoy tenemos un famoso youtuber linuxero que estoy revisando su canal, me superas en visitas, me superas en calidad de los vídeos, tremenda. Y para mí es la primera vez que voy a hablar con él, así que estoy muy contento, muy orgulloso de tenerlo aquí en las charlas. El amigo Nicky, Nicky, he dicho yo Nicky, madre mía, Nico, 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 estoy pensando yo en Nicky, que es una chica con la que salí cuando yo tenía 15 años. Bueno, el amigo Nico de Locos por Linux. Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal, yo, yo? Bueno, muchas gracias por la invitación y ¿cómo que un linuxero? Yo soy un loco linuxero. Un loco linuxero. Bueno, no sé si te supero en visitas o esas cosas, pero vos me superas seguro en número de suscriptores. Por poquito. Mi canal es bastante nuevo también. No, por poquito, te estoy viendo ahora mismo, he hecho una ardua tarea de investigación antes de traerte. 12.000, 12.200, ya sabes que tú que YouTube redondea de cara al público en el YouTube Studio, por si te ponen la cifra exacta. Pero las visitas 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, las visitas de tus vídeos son más altas que las mías, que yo no veo aquí ningún tipo de competencia. Simplemente veo que tú tienes un trabajo muy bien hecho y que, bueno, que aparte de que me encanta cómo nos llamáis a mí, yo, 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 me encanta. Yo, yo. Yo te pediría que hagas una pequeñita presentación para que la gente que lo dudo, la comunidad linuxera que no te conozca, sepa quién eres. Así que, a modo de resumen, te puedes presentar por aquí. Bueno, gracias, Yoyo. Yo soy Nico, del canal Locos por Linux. Soy uruguayo y vivo en Brasil. Y, bueno, esa es toda la historia. El canal de Locos por Linux tiene dos años, por ahí. Y, bueno, nada más. Y eso. Y ya está. Esa es la presentación. Y estoy acá tomando mate como buen uruguayo en mate uruguayo. Uruguayo. Eres uruguayo como mi amigo Matías. Un saludo, Matías. Tengo pendiente a mi amigo Matías, Matías Tolosa, de traerlo aquí a esta charla. Es un compañero que también me ha hecho alguna voz para alguno de mis podcasts porque se dedica a la radio profesional ahí en Uruguay. Y, bueno, tengo pendiente de traerlo y también bebe mate. Y tú, yo supongo que como buen bebedor de mate usarás escritorio también mate, ¿no? No. No. No uso escritorio. Uso Windows Manager nada más. Openbox puro. Openbox puro. Sí. Pero, 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 el escritorio mate me encanta y lo usé por mucho tiempo. Y, además, tiene toda una historia. No sé si sabías que fue creado por un argentino, Germán Perugorria. Y el logo de mate es un mate de estos visto de arriba. En honor al mate que tomamos los uruguayos y argentinos. Yo tengo una curiosidad. Yo nunca he tomado mate. Yo he tomado té. Es decir, té o manzanilla, que es una cosa que antaño, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, nuestras madres nos daban infusión de manzanilla cuando nos dolía la barriga. Hoy en día yo tomo manzanilla ya. Lo compré en supermercados sobrecitos que lo sumergen en agua caliente. Es un poco una manzanilla un poco más suavita. Ya no es aquella manzanilla que cogías en el campo, que agarrabas, que cortabas en el campo. Puedo decir, cogías para ciertos países. Sí, acaso una raro, ¿no? Sí, acaso una raro. Y se hervía en una olla caliente y luego se colaba un poco, un colador, un filtro para que no te comieran los palos y la florecita. Y yo cuando me... Esa manzanilla... El mate lleva mucha cosa dentro, mucha... Es decir, mucha hierba. Que no cuando bebáis mate no atragáis todo eso, simplemente... Porque yo estoy viendo... A ver, enseña un poquito el vaso así. Claro, lo que pasa es que se me va a volcar todo, pero bueno... Sí, eso tiene. Hay mucha luz. Claro, ya. Para ver, tendría que hacer tipo así. Hostia, la virgen. Y eso parece compacto, ¿no? Lo que pasa es que la bombilla tiene agujeritos chiquitos por donde la yerba... Nosotros le decimos yerba, porque si es hierba ya es más para el lado de la droga, ¿viste? Y todo eso. Pero bueno, yerba. No pasa por esos agujeritos. Aparte, cuando le metes agua, tenés que esperar a que la yerba hinche un poco. Entonces ahí no pasa. Pero la yerba brasileña es un asco y es puro polvo. Y se tapa la bombilla. Ahí hay que usar tipo un filtro. Y eso. Pero me encanta el mate. Es muy adictivo. Y tú conoces la historia de la que has comentado, ¿quién creó mate el escritorio? ¿Mate que nace a raíz de que Genome 2 ya se va a Genome 3 y para no dejar morir ese proyecto? Claro, es un fork. Así como el escritorio Trinity. No sé si lo conoces. Sí, el de KDE 3. Ahí está. Claro, así van apareciendo cosas. Y bueno, o sea, mate es un Genome 2 moderno. Nada más que tiene GTK 3 y modernizado, pero es la esencia de Genome 2 en la actualidad. Yo es que fui muy fanático de Genome 2. Yo ya escribía y grababa vídeos cuando Genome 2 tengo. Muchísimos. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que, al menos a mí, que a mate nunca ha llegado a engancharme. Y mira que yo Genome 2 lo amaba. Y yo he hecho muchos artículos sobre Genome 2. Pero que mate nunca ha llegado a engancharme y no me explico por qué. Porque es prácticamente lo mismo que Genome 2, pero más moderno. Sí. Etica 3, etc. Hay más cositas. Entonces no me explico por qué no me engancha mate. Yo sí te puedo explicar por qué. Porque a vos te gusta mucho Genome 3. Entonces, Genome 2 es para quien no le gusta Genome 3. O sea, mate es tipo... Quien no se adaptó a Genome 3 usa mate. Fue tipo así. En los primeros años de cuando cambiaron a Genome 3 echábamos pestes. Sí, hasta Linus Torvalds también. Linus Torvalds mandaba a usar KDE. ¿Entendés? ¿En serio? Sí, sí. Mira, Genome 3 hasta el 3.10, creo recordar, no fue prácticamente algo que dijéramos. Esto es una reverenda, una reverenda porquería. Pero bueno, lleva unos años desarrollar, adaptar. Es como cuando KDE se pasó a Araplasma del 3 al 4. La primera versión de KDE 4 también había que taparse la nariz precisamente para usarlas. Sí, lo que pasa es que también fue como un cambio brusco. Es como que el usuario que ya estaba acostumbrado a utilizar determinadas versiones, se encontró con otra cosa diferente y como que ¡pua! Hizo como un impacto. Entonces, hay gente que no quiere adaptarse a cosas nuevas. Quiere seguir utilizando lo mismo. Por comodidad, de repente. Sea mejor o peor, la gente quiere comodidad. Que no es mi caso. Yo me adapto a cualquier cosa y ando usando Openbox ahí que todo el mundo debe decir, ah, pero es modular, o sea, cada cosa es un archivo de texto que lo tengo que andar configurando y es puro nano metiendo comandos por todos lados y eso es de lo que a mí me gusta. Yo usaba mucho Openbox con Crash Band. No sé si la conociste. Si la conociste. Crash Band. Sí, así que basaba en Debian. En Debian, sí. Era muy popular. Luego ya ha continuado Bunsen Labs, que tiene su comodidad. Luego Crash Band++. Creo que hay otra. Pero ya, yo qué sé, ya pasé el tiempo que él, pero yo disfruté mucho. Yo disfruté mucho en Crash Band. De hecho, le escribí muchos tutoriales. Entonces, aparte, tenías un Openbox bonito, bien configurado y debajo del Openbox tenía una de bien estable, que eso siempre es una garantía. Entonces, a ti te gusta mucho el cacharreo. Tú no eres de estos Linuxeros ya con la edad, supongo que cuando llegues a mi edad ya te irás como yo, que ya no quieres. Pero vos no sos tan viejo. Bueno, tengo ya algunos tiros pegados. ¿Cuántos años pensás que tengo yo? Pues yo te he hecho... A 30 no te he hecho. ¡Pah! Le invocaste. Ahí se me giró la cámara. Sí, tengo 30 justito. Hostia, mira, mira, mira. ¡Pah! O sea, yo ya me siento viejo. A 30 ya está, estoy pensando en jubilarme ya. Ya está. Pues yo te digo que tengo 50. Así que... ¡Pah! Imagina. Lo que pasa es que con la barba parezco al abuelo de Heidi, si la tuviera blanca, y parezco más viejo. Pero yo me quito la barba y puedo aparentar por uno de 20. Bueno, volviendo al tema. Dime, dime. Sí, yo no soy ahora, ¿no? Mucho de hacer clics. Me gusta más todo por atajo de tecla. Cosa que Openbox me brinda eso. Y eso es porque yo soy loco. Por eso, soy un loco Linuxero. Nada más. Me gusta personal. Y a mí me queda muy cómodo y hago todo muy rápido. Por eso ya no uso más escritorios. Y aquí hay una cosita que te voy a meter un poquito en un aprieto. ¿Por qué locos por Linux y no locos por GeneoLinux? Porque yo siempre le digo Linux a GeneoLinux. Cuando sé realmente que es GeneoLinux. Pero bueno, como lo hablo mal y la mayoría de la gente le dice Linux, nada más. Ah, sí, locos por Linux. Aparte, me parece que suena mejor. Suena, sí, suena como más comercial. Como más, si tú quieres hacer una película, tipo acción, locos por Linux. Claro. Al infierno le seguían, ¿no? Algo parecido. Bueno, ¿cómo llegaste tú a las computadoras, a los PCs? En la escuela. Cuando yo tenía, no sé, siete años por ahí. Bueno, primero, cuando yo era más chico que eso todavía, siempre me gustó jugar al Family Game. Tipo el Nintendo chino, ¿no? El primero de 8 bits. Yo, pa, me encantaba eso. Entonces, después, yo me acuerdo que en la escuela, cuando yo tenía siete años, teníamos aula de informática. En aquella época usábamos Windows 95, que era lo último. Y bueno, ahí, viste, yo quería jugar y me entretenía. O sea, para mí jugar a la computadora en aquella época era dibujar en el Paint. Para mí eso era jugar. Y yo me sentía así, pa, estoy jugando tremendo juego, viste. Solo que no. Bueno, y al final siempre me gustó la informática. O sea, medio que le agarré la mano en una época cuando nadie entendía nada. Me parecía fácil. Y en el año 99 me regalaron una computadora. Un Pentium 3 de 900 MHz, 256 de RAM, hasta ahora me acuerdo. Con Windows 98 segunda edición. Lo tuve, lo tuve. Y ahí yo lo quería para jugar, nada más. Y, pa, tipo, sin saber nada empecé a instalar cosas y bueno, está. Y el tema es así. O sea, yo era muy estúpido. O sea, era un niño. No sabía de nada. Y mi vieja, o sea, mi madre, ¿no? También. No sé si te acordás que en aquella época usábamos tipo unos cobertores o algo así. Sí, sí. Unas funditas así que se ponía para que no junte polo. Bueno. A la torre, ¿tá? Yo simplemente lo levantaba un poquito, apretaba el botón de prender y lo bajaba de vuelta. ¿Entendés? Obviamente eso no respiraba, se recontra recalentó y a los años se quemó. Se quemó todo. Yo qué sé. A los años, ¿no? Claro. Igual que el monitor. El monitor lo levantaba así un poquito. Y claro, era un monitor de tubo. Viste que en la parte de arriba tiene como una rejilla donde precisa como que retirar, ¿no? A ventilarse y todo. Bueno. Tampoco. Lo levantaba un poquito y ya estaba solo para dar una pantalla. Al final, con los años se me quemó todo. Duró bastante. Cuando yo tenía unos, no sé, 12 años por ahí. Me acuerdo que fui y compré un kit de placa madre con procesador Pentium 4, RAM y fuente. Y no me acuerdo que más si me armé mi primer Pentium 4. O sea, creo que con 12 años por ahí. Y ahí cada vez fui aprendiendo más. Claro, ahí ya era época de más o menos Windows XP por ahí. Y esa fue más o menos mi historia de la informática. Ahora, ¿cómo llegué a Linux? Cuando yo era niño también tuve un disco en mis manos de Red Hat hace mil años. Y yo decía, pa, este Windows es una porquería. Yo no entendía nada. Bueno, sin saber nada, ¿no? No sabía de lo que estaba hablando. Y al final, bueno, cuando conocí la primera distro, fue en el 2007 más o menos. Canopix. Tenía un live CD y, pa, me encantaba. La usábamos para recuperar el grupo. En aquella época siempre Canopix. Era para recuperar el grupo cuando rompíamos instalando Windows en Dual Bot. Siempre Canopix, Canopix, Canopix. No lo sabíamos. Sí, yo lo utilizaba, ¿sabes para qué? Para recuperar cosas de Windows. Yo era muy fan de Windows en aquella época. Fan, pero todo pirateado, ¿está? Sí, como todos. Era un niño, sí, no tenía dinero y bueno, ya está. Aparte me sentí un hacker. Fíjate una cosa que ahora que lo comentas, que yo que llevo muchos años en esto de informática, que llegué ya tarde con una edad, ya llegué bastante grande, no bastante viejo. Pero en mi carrera, bueno, en mi caminar por este mundo, me he tropezado muchísimos defensores de Windows a muerte cuando siempre nos enfrentamos... Sí, lo piratean. Linux y Windows para... Windows, Windows, Windows. Y te dicen, bueno, si están defensores de Windows, ¿por qué no lo pagas? ¿Por qué no lo compras? Lo tienes todo pirado, no tienes absolutamente nada. Y ellos, como tú dices, se creían los hackers por ir a una página rusa por bajarse un Keihan full. Entonces, si tú te gusta tanto, si tiene aparativo, respetable, ojo, ¿eh? Si te gusta Windows, págalo. Págalo y ya está. Y punto. Y no hay nada de malo. Te gusta y lo usa y ya está. O sea, yo ahora que, bueno, no soy un niño, o sea, soy una persona grande y tengo mi dinero y todo, si yo fuera a utilizar Windows en mi máquina principal, yo lo compraría. Y ya está. O sea, no andaría pirateando. Yo no ando pirateando nada más. O sea, Linux me cambió la cabeza. Y bueno, y ahora me apasiona todo lo que sea software libre, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, así rapidito y ya termino con eso. Está en el 2007, tenía ese disco de... O sea, era un CD, live CD de Canopics. Y yo lo utilizaba para recuperar datos y cosas así de Windows. Y bueno, nada más. Pero después, en el 2008, instalé Ubuntu 8.10. En mi máquina principal. Y ahí empecé con Linux hasta hoy. Y era una época que Ubuntu para mí me encantaba. Me parecía que era la mejor distribución de todas. También no sabía mucho, ¿no? Pero era genial. Cosa que ahora Ubuntu para mí ya no es lo mismo. Veo que está como que decayendo, no sé. Es un tema complicado para hablar. Pero bueno. Hombre, no sé. Yo lo interpreto como que Ubuntu se está acercando al ciudadano normal no informático. Pero claro, tú eres un locos por Linux. Tú eres un loco por Linux. A ti te apasiona Linux. Claro. A ti te vuelve loco. Nunca mejor dicho. El canal de YouTube de este caballero se llama Locos por Linux. Y luego creo una distribución que luego vamos a hablar de ella. Locos por Linux. Es que el nombre lo está diciendo todo. Porque para ti, Linux, GenioLinus y el software libre, has dicho antes que te ha cambiado prácticamente la existencia. ¿Qué significa para ti GenioLinus y el software libre? Bueno, te puedo decir tipo lo que significa literalmente, pero a ver, lo que significa para mí o cómo lo vivo el día a día. Bueno, yo soy loco que me despierto, me levanto y ya voy a la computadora hasta que me acuesto. Así. Estoy todo el día enfrente a la computadora, siempre haciendo cosas. O sea, hay gente que por ejemplo se pone a jugar todo el día en la computadora o a ver videos o cosas así. Yo no. Yo siempre estoy estudiando cosas sobre Linux. O sea, yo hago cursos. O sea, ahora estoy haciendo dos cursos de programación en Shell. Que eso me sirve bastante. Y cosas así. Y bueno, no sé. Y es eso. Y aparte, todo eso de compartir, hacer todo gratis y libre. Y ayudar a la comunidad también. O sea, yo tengo a mis seguidores y trato de aportarles algo. Aparte de Locos, que es la distribución esa que mencionaste. También tengo, bueno, un servidor de juegos. Todos open source, que corre acá desde mi casa. ¿Entendés? Y ahí trato de juntar a los locos linuxeros. Y jugar un juego gratis que nadie tiene que pagar. Corre acá de mi casa. Y bueno, y divertirnos, conocernos entre todos. Y eso para mí está buenísimo. Pero veo que tienes una comunidad. Pero al menos lo que yo he visto en, no sé si tienes canal o grupo de Telegram también. Que mayormente es donde nos juntamos a la gente. Grupo Telegram o Discord. También se usa mucho para el tema de juegos y comunidades, etc. Pero en YouTube, que es donde yo puedo ver de manera pública, la comunidad es inmensa. Y en cada vídeo, comentarios de gente, reproducciones. Yo creo que ahora mismo eres uno de los principales... No, no, no. No, no, sí, sí, sí. Ojo, no te quites mérito. Los principales creadores de contenido Geniolinos o Libre. Al menos en YouTube, que es donde yo te he podido bichear, ¿no? Quiere decir que lo que tú haces... Solo estoy en YouTube ahora. O sea, hace tiempo probé suerte en Twitch para streamear jugando y esas cosas. Pero me fue horrible. O sea, eran... Estás como a mí. Tres personas mirando nomás. A veces era yo solo. Como máximo eran diez. Entonces dije, no. Tengo que ir para donde va la gente. Si acá no hay gente, acá no me puedo quedar. Tienes que pescar donde hay PC. A mí me da la sensación de que para Twitch, para YouTube, podemos salir... Mira, yo estoy ahora con un pequeño Slimbook. No sé si conocéis esta empresa española que hace hardware para Linux, 100% compatible y todo eso. Y con un mini PC, que es un mini PC, que es realmente más pequeño que esto, que el folio este. Pues esto en YouTube podemos hacer nuestras grabaciones, nuestras cositas. Y lo vamos subiendo. Pero yo pienso que para Twitch, como en Twitch se enfoca más al directo, al momento, y al tema juegos, al tema streaming duro y puro y duro, entonces necesitas una gráfica de estas que valen 800 dólares o 1.000 dólares, un procesador AMD con 24.000 núcleos. Es decir, que Twitch requiere máquinas. Twitch requiere máquinas y la gente que nos dedicamos a esto, más o menos de manera normal, por afición, o nuestro canalito YouTube, aunque sea monetizado y que no da un centímetro de nada. Pero sí nos podemos averiguar con una máquina normal. No necesitamos esas máquinas tan potentes que se necesitan, por ejemplo, para Twitch. Sí, tal cual. El problema es así. O sea, yo streameaba jugando en Twitch, pero eran los juegos de mi servidor, que son open source y esas cosas. Por lo general son juegos medios viejitos, de gráficos medios bajos. Entonces nadie va a ver eso en Twitch. O sea, ¿qué van a ver? Van a ver juegos triple A de todos los actuales. Eso es lo que van a buscar. Entonces nada más, quien te va a seguir en Twitch van a ser los que siguen tu canal de YouTube. Pero no a todos les gusta jugar. Entonces nadie te ve al final. ¿Se entiende? Y el tema de la máquina, yo qué sé. O sea, mi máquina puede streamear juegos triple A. Hostia, la mía no, la mía no. Tengo un Ryzen 7. O sea, bueno. 3.700 X y ya probé streamear Resident Evil 3, el remake. No sé si lo conoces. Es un juego del 2020 o 2021 por ahí. Es tremendo juego y me anda impecable. Yo en videojuego, o sea, eso no me ha pillado. Yo en videojuego no. Y además yo entiendo, como digo siempre a toda la gente, y bueno, como sabemos todo el mundo, que los videojuegos hoy en día mueven miles de millones a nivel mundial. Mueven más dinero. La industria del videojuego mueve más dinero que el cine, por ejemplo. Pero yo mirar a un tío, yo como espectador, mirar a un tío de estos grandes, gordos, de Twitch, que juegan, que tienen 200.000 conectados al mismo tiempo, viéndolo. Yo mirar a un tío jugar, pues no me llama. Habrá gente que ver a dos tíos con barba hablando de Linux, pues no le llamará. Y dicen, ¿qué hacen estos dos? Estos dos tontos aquí. Pues yo me voy a ver a Ibai, a Auronplay, yo que sé, cualquier otro streamer famoso. Bueno, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no entro a ver ningún directo de nadie jugando. ¿Entendés? O sea, me gusta jugar, pero yo ver a otros jugando nada más, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué? Claro, lo que pasa es que yo sí o sí voy a jugar ahí con los locos linuxeros. Ahí en mi servidor, ¿no? Y ya que estoy, aprovecho y streameo mientras juego. ¿Entendés? Porque igual voy a jugar. Y bueno, si alguien quiere ver, que vea. Si no, todo bien. Y ya está. ¿Cómo se te ocurrió el hacerte crear contenido para YouTube? ¿Cómo te dio ese día? Bueno, yo voy a crear aquí, yo que esto me gusta, y yo voy a crear contenido para YouTube para compartir todo esto que yo tengo aquí. Pa, esto no lo quería decir, pero bueno. Ah, no. O sea, tampoco puedo mentir. No, no, si no quieres decirlo. No, no, ahora ya está. O sea, ya me veo comprometido, así que lo digo. Vi que había muchos canales malos en español. Como el mío. Y dije, no, no, no. No estoy diciendo nombre de nadie. Entonces, tipo, no vi así canales en español donde la gente meta las manos en la masa, en realidad, ¿entendés? Yo veía gente que tipo, ah, muestra un review de una cosa, hace clic acá, allá, y ya está. Y tipo, eso es Linux. Linux. No, Linux es mucho más. Hay que abrirlo. Hay que destriparlo. Claro. Claro. O sea, yo quiero ver gente compilando cosas así, ¿entendés? Y bueno. Eso es lo que yo te quería decir. Eso es lo que te quería decir antes que se me ha pasado. A lo que va Ubuntu. A que no haya que abrir el sistema, tocar el kernel, ni nada. Es decir, Ubuntu quiere entregar un sistema operativo como entrega Windows, como entrega Macos. Es decir, te lo dan y lo prendes, lo enciendes, o sea, y listo. Ahora, lo que pasa es que quedamos cuatro locos por Linux, tú el primero, porque así te llamas, y que nos gusta todavía el quecharrillo. Yo a pesar de que sí ya me voy moviendo por Fedora, por Ubuntu, por Distro, así ya más de eso, pero sí, tengo mi terminal ahí que no me falta. Y si hay que tocar un archivo de configuración para que me funcione el escritorio o la Wi-Fi, lo hago sin problema y me encanta todavía. Pero las nuevas generaciones, no le puedes entrar. ¿Tú crees que le puedes entrar como tú diciendo, ahora te tienes que armar el escritorio tú mismo, abre el terminal a las nuevas generaciones para que se acerquen a este sistema, para que llegue el tan deseado año de Linux en el escritorio? No le puedes dar una terminal. Dice, instálate a Linux de cero, porque gente normal que no entiende. Claro que no, pero hay otras distribuciones que para mí son mejores para empezar. Por ejemplo, Linux Mint, por decirte algo. Linux Mint, yo creo que cualquier persona que nunca usó Linux, lo puede instalar y usar normalmente, sin problemas. O sea, no es difícil. Y también tenés ahí una tienda de software, donde instalás las cosas, ahí haciendo clic, súper fácil. Lo que pasa es que a mí una de las cosas que no me gusta de Ubuntu, esto es cosa personal, ¿no? Todo bien con quien le guste y todo, pero a mí no me gustan los snaps, ni los flatpacks. Principalmente los snaps, ¿entendés? O sea, yo veo que el snap se está aproximando a ser un punto exe, ¿entendés? Algo así. Pero sabes qué finalidad tiene el snap, ¿no? Es decir, tener el paquete con la dependencia dentro y no tener que buscarte la vida para un paquetito necesitan mil librerías de dependencias distintas repartidas en no sé cuántos repositorios. Sí, además otra cosa. Para los programadores es mucho más fácil empaquetar un paquete snap y un flatpack y distribuirlo para todas las distribuciones y saber que va a funcionar igual para todo que hacer un .d, un .d, no sé, cualquier cosa. RPM, cualquier cosa. Sí, RPM, sí, ahí va. Pero también te digo que si tú tienes Ubuntu y no te gustan los snap, hay un blog llamado samorecogis.com, que me suena de algo. ¿Por qué será, no? Porque será, pues hay un tutorial muy completo como remover, quitar snubs completamente de Ubuntu y que lo recomiendo a la gente que no le gusta el snap. Lo que pasa que para eso, ¿por qué no usas directamente Linux Mint o un Debian puro? Exacto. O sea, yo soy más defensor de Debian 11 puro que un Ubuntu, por ejemplo. Pero está, eso porque soy yo, ¿entendés? Pero bueno, yo porque soy loco, por Linux. Yo me estoy ahora aficionando a los Flashpack, porque yo también soy de repositorio, de paquete tradicional, repositorio de Mirror Software, en Ubuntu Linux Mint, pues PPA, que te dan los .dev. Pero ahora estoy viendo que Flashpack va avanzando. Ahora estoy probando Fedora 36 Beta con Genome 42. Y hay algunos programas que, por ejemplo, no me van en Fedora 36, se me cierran, porque es una beta todavía y los programas no se han adaptado a GTK 4. Ejemplo de Goose View, por ejemplo, el visor de Westcam, el grabador de vídeo, el visor de Westcam. Sí, sí, lo conozco. Pues en Fedora se ve como la mierda, porque no está adaptado a GTK 4. Yo creo que es GTK 2, inclusive, que no llega a ser ni GTK 3. Pues entonces lo vas a la tienda, me dijo mi amigo argentino Tete, dice, ponlo en Flashpack, coño. Y lo puse en Flashpack y funciona de maravilla. Y se ve perfecto en GTK 4, en Fedora 36, que ya tiene GTK 4 con Genome 42. Y entonces el propio OBS, con lo que yo estoy grabando esta charla, también ya está de manera oficial por los desarrolladores de OBS en Flashpack, en la tienda de Flashhub, de Flashpack. Entonces yo sí le he ido dando una oportunidad poquito a poquito a Flashpack para estos programitas que no los encuentro en repositorios, que siempre es mi primera opción. Pero bueno, ese es el camino. Yo creo que aquí dentro de 20 años... Sí. Es el camino. O sea, yo creo que sí, Flatpack puede ser el futuro para un escritorio... No, para una distro tradicional, para una persona normal que no entiende nada. O sea, yo creo que Debian, creo que siempre va a existir, ¿no? Y me parece que sí, los .deb también van a existir, pero ya casi nadie los va a usar, cada vez van a ser menos, me parece. Porque viste que al final Linux es libre y cada uno hace lo que quiere, y siempre hay distribuciones para todo. Entonces creo que van a haber sí distribuciones, sí Flatpack o cosas así, pero nadie las va a usar, va a ser una comunidad muy chica. Y bueno, entre Snap y Flatpack, sí, yo creo que Flatpack es mucho mejor. Y está bueno Flatpack porque te puede salvar la vida, ¿no? Como en tu caso. Justo había un programa que no te funciona o no sé, bueno. Instalás un Flatpack y ya está. O sea, no te llenas el sistema de Flatpacks. Cosa que en Ubuntu, por ejemplo, hasta Firefox ya te viene empaquetado en Snap. Sí, sí, sí. Y vos decís, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Snap, ¿qué le falta? Él come mucha RAM y le falta. Yo cuando pongo Ubuntu, lo primero que hago es quitar el Snap de Firefox. Y si no está en repositorios, el punto es tradicional. Me voy al PPA de Mozilla Security Ubuntu y ahí sí está en punto. Bueno, vayamos al grano, no importa. Dime, dime. No, te iba a decir justo qué es lo que me molesta así de Snap, ¿no? O sea, hay varias cosas, ¿no? Pero lo principal, ¿tá? O sea, yo soy tan loco por Linux que yo rechazo a SystemD. No lo uso. Ni siquiera en mi servidor uso SystemD. Y SnapD depende de SystemD. ¿Me entendés? Y SystemD para mí rompe completamente toda la filosofía de Unix. SnapD también. O sea, ¿cómo que para instalar GIMP precisa, tipo, el Snap apoyarse en SystemD? ¿Por qué? Pues tenemos un problema porque yo estoy en Fedora y Fedora SystemD... Sí, claro, ya sé. Red Hat, Genome, Wylon, SystemD. Madre mía. A ver, Fedora fue la primera distribución en adoptar SystemD. O sea, el creador de SystemD trabaja para Red Hat. Y Red Hat, Fedora, Genome, Wylon, PyWare, es todo... Entonces está todo conectado ahí. Entonces por eso fue la primera. Después no me acuerdo si fue Debian la segunda y tercero, ¿viste? Que no podía ser así el último. Asman Haro. Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu fue el tercero. Porque Ubuntu tenía su propio Init System, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Upstart, creo que era una cosa así. Y bueno, al final no fue tan bueno. O sea, Ubuntu empezó con System5, después crearon su propio Init System y después se pasaron a SystemD. Y bueno, ese Upstart murió en la nada. Pero las distros que no usan SystemD no se ven un poco como marginadas? No sé. Porque... Sí, a ver, las distros que no tienen SystemD no tienen ningún impacto comercial. Ahí está. O sea, vos nunca vas a ir a una empresa que justo use Linux y que justo no use SystemD. O sea, sería demasiado extraño. O sea, si vas a una empresa a trabajar con Linux, seguramente va a tener SystemD. Claro, porque eso yo lo veo que son para minorías. Por ejemplo, Debian. Un grupo de personas que no querían SystemD en Debian, pues crearon DevOne. Pero DevOne... ¿Quién usa DevOne realmente? Hombre, tendrá su comodidad. No conozco a nadie. No, pero sí tienen su comodidad de usuarios. Pero claro, están en su rinconcito allí, viviendo felices, SystemD, pero luego a nivel general nadie conoce, es decir, su de eso. Y otras más, ¿no? Como creo que Antix o... no sé si Antix o una de estas. Pero bueno... Sí, Antix también. Yo, por ejemplo, uso Artix, que es un Arch sin SystemD. ¿Tú usas Arch... Artix? Artix. No Antix. No. Uso Artix. Artix. Es un Arch sin SystemD. Yo lo uso con OpenRC y el OpenBox ahí todo net install, instalado desde cero. Ah, sí. Y con X11. Y por supuesto no con Waila porque ahí no ha llegado todavía. No, no. Bueno, Locos por Linux. El nombre del canal de YouTube, no te voy a preguntar porque ya has dicho mil veces que era un loco de Linux. Es decir, que el canal no se podía llamar de otra forma. Y es Locos por Linux. Locos. O sea, porque somos todos locos por Linux. Todos locos por Linux. Donde es que se suscribe y se convierte en un loco linuxero. Y llegó un momento en que tú decidiste ir más allá y crear tu propia distribución Linux y la llamaste LocosOS. ¿Por qué te pegó eso de crear una distro? Bueno, primero lo del nombre, obviamente es por el canal, ¿no? Es un juego de palabras de Locos, ¿no? Claro, LocosOS. Operatic System, ¿no? Claro. Sí, solo eso. Aunque yo reconozco que en realidad eso no es un sistema operacional, ¿no? O sea, no es un sistema operativo. Operacional se dice en portugués, se me confunden las palabras. Un sistema operativo. O sea, el sistema operativo en este caso es GNU Linux, nada más. Esto es una distribución. Pero en realidad, lo que estaba en internet, que ahora no está más, lo quité, ya voy a explicar por qué. Bueno, era un resping, que era una pequeña modificación de Antics, que fue en la distribución que me basé. Que también, si insisten de. ¿Ves? Por eso soy un loco. Y bueno, al final Antics me dio muchos problemas. O sea, Antics me quebraba todo el sistema, Antics funciona mal. O sea, yo no sé qué hacen los de Antics, porque parece que no prueban las cosas. O sea, suben una actualización, vos actualizas, ahí suda a PT Update y Upgrade, y te rompe el sistema. ¿Entendés? O te quedas sin internet, o la máquina no te apaga, no te lees particiones en TFS, no funciona Bluetooth. Un montón de cosas así. Entonces ahora me cansé, y dije, bueno, voy a hacer otra versión, separándome completamente de Antics. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente lo empezó a descargar igual, así, la versión que funcionaba mal. Aunque yo había avisado, no la descarguen, no la abusen, funciona mal. Mucha gente me reclamó, así, por mensaje privado de Telegram, y cosas así. ¿Entendés? Al final, siempre estuve explicando lo mismo, y llegó un punto que me harté. Me harté porque la gente no escuchaba. Sé que ahí estuve mal, pero bueno. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es borrar la página, y cuando esté pronta la subo de vuelta. ¿No? Porque no voy a darle soporte a algo que funciona mal, y que dije, no lo descarguen. ¿Qué pasó? Bueno, se armó un mercado negro ahí de Locos, y lo empezaron a distribuir por todos lados. En varios grupos. Incluso en el de Drive Mecha, y le dije a Manuel, Manuel, mirá, están repartiendo, o sea, distribuyendo Locos, que funciona mal. Tipo, te recomiendo que no lo uses, ¿entendés? Que no lo compartan, porque funciona mal. Y ahí él lo removió después. Pero igual, hay muchos grupos que se lo andan pasando. Yo he buscado, he encontrado un vídeo tuyo de 2021, donde explicas lo de Locos OS. Locos. Locos. He llegado a una web, que me ha llevado, de Source Forge. Sí. Me pone la web, déjeme en paz. Sí. Para descargar, descarga la cajita de descripción. Voy y digo, bueno, vamos a ver qué tal, Locos. Pues déjeme en paz. Digo, pues este muchacho, pues se habrá terminado con el proyecto. Ahí vi en el vídeo que comentabas que tenía problemas. Eso suele pasar normalmente a la gente que mezcla muchos repositorios. Por ejemplo, pillan una Debian y empiezan a meterle repos a trazadoras por un tubo, sin tener conocimiento de... Y ya mezclan, y claro, cuando mezclan... Sí, es lo que pasa. Claro. Y bueno, yo desde mi desconocimiento, porque hay gente que dice, bueno, yo he creado una distro, y pillan una Debian y le ponen un fondo de pantalla. Hay cuatro iconos diferentes y dicen que hay una distro. ¿Pasó eso? Un fork. ¿Pasó eso con Locos? Tu Locos tenía... No, no, tu Locos tenía, yo qué sé, más profundo, es decir, alguna herramienta, alguna personalización que tú dices, bueno, eso... Claro, o sea, no sé si vos viste Antix alguna vez, Antix puro. Bueno, usa AISWM... La conozco, pero no la he llegado a usar. Es horrible, o sea, yo a Antix le vi potencial, pero dije, bueno, funciona mal, ¿entendés? Y tiene mucho relleno, mucho blood work, ¿no? Hostia. Entonces, por ejemplo, no tiene escritorio, tiene AISWM, ¿para qué hago así? No es que te da para elegir. ¿Para qué? Y muchos programas que nadie utiliza, tipo ripiadores de CD y cosas así. Hostia, eso ya. Claro, sí, tiene hasta para conectarse por teléfono, aquel modem de 56K. ¿Entendés? Tipo, ¿quién usa eso hoy? Tiene programitas así, y bueno, está. Al final, como te dije, el Bluetooth no funciona, pasa que no te lee particiones en ETFS, no te deja ni leer, ni escribir, ni nada de eso. Un millón de problemas. Yo corregí todo eso. Ah, incluso ni siquiera tiene papelera. Entonces vos decís, ¿cómo que una distro no tiene papelera? Pero bueno, no tiene. Por terminado. Yo corregí, sí, yo corregí todo eso, ¿y qué pasa? Después de actualizar, vuelve todo como antes, se te rompe todo. ¿Entendés? Y eso de mezclar repositorios, mira, usa repositorios de Debian No System D, repositorios de Antix, que es eso lo que da problemas. Después tiene un repositorio de un kernel Liquorix, también mezclado ahí, no sé para qué. Y bueno, después está el de Security de Debian. O sea, cuatro tipos de repositorios, todo diferente, no sé para qué. Yo me suena mucho antes también de MX Linux. MX Linux nace de la fusión de las comunidades de Antix, ¿no? Y de... No recuerdo. Y hace MX Linux, y MX Linux lleva muchísimo tiempo en el número uno de StoreWatch. Os cuido. Sí, pero MX funciona bien. Funciona perfecta. Sí, no se quiebra como antes. No, no, además está basada en Debian Estable, tiene su propia herramienta para configurarla, para actualizar, para esto, para otro. Es un poco fea. Antes, al menos, te daban un XFC que parecía Winnow 25. Sí, fa, loco, por fin, alguien que me entiende. A mí lo que no me gustó, a ver, no sé si vos concordás. Vos instalás MX con XFC, y tipo, viste que te aparece el panel a la izquierda. A la izquierda, sí. Pero, está, yo vi paneles que sí están bien, se ven bien a la izquierda. Pero ese es que, tipo, solo lo pusieron a la izquierda, quedó ahí, horrible y ya está. Horrible, horrendo. Sí. Podrían haberlo configurado un poquito y hacer que quede bien. Y eso yo lo dije en mi canal y ahí, pa, una lluvia de haters diciendo, ah, lo mejor de MX es ese panel ahí, no sé qué. Ah, que ahora todo el mundo usa el panel ahí, antes nadie lo usaba. Hay gente que le gusta el lino feo. Hay gente, hay que reconocerlo, hay gente que le gusta el lino feo, la distrofea. Yo, acá presente. Pero yo, bueno. A mí me gusta todo cuadrado, sin prácticamente paneles, sin nada. Ni colorines, ni fondo de pantalla de esos brillosos, ni el último. Nada de efecto, todo cuadrado, simple y ya está. Yo cuando veo a esa gente que a lo mejor en plasma, con todo derecho del mundo, todos mis respetos. Empiezan a personalizar los bordes de ventana. Hay solo otros muy bonitos, tipo macos, con colorinchis, con colorini, no sé qué. O sea, fíjate, yo ya uso Genome. Ya tengo manjarra ahora mismo y tengo fedora. Tenía Ubuntu, pero la quité, me voy a esperar a que salte la 22.04 horas en abril. Pues ahora dejo el tema de Genome. El aguaita, el que trae por defecto, que en Genome 42 se ve espectacular, de escándalo. Menos es el modo dark. Pero no, hay gente que se muere por personalizar su... Y de hecho, en Twitter hay una iniciativa los viernes, viernes escritorio, donde la gente evidentemente disfruta personalizando y sube su captura de pantalla con su lino. que tú ahí, si subes el tuyo, dices, vaya, el lino más feo que tiene este tío. Este tío, este... Sí. Eso no... Pero bueno, pero hay... Hay gente para todo y... Y evidentemente todos los gustos son respetables, por supuesto. No, sí, claro, tal cual. Igual yo si te muestro mi escritorio, obviamente no creo que a vos te guste. Pero bueno, a mí me encanta, lo tengo como yo quiero. Yo lo que uso mucho de MX, no la tengo instalada, los repositorios. Cuando uso Debian 11, como es totalmente compatible, agrego repositorio de Debian, de MX Lino a mi Debian 11 para tener el pack, el estar gráfico de mesa más actualizado y para tener Firefox en su versión normal. Justo eso te iba a decir. Y no el ESR que da Debian, que algunas páginas se quejan, que tiene un Firefox muy viejo, muy antiguo. Entonces pongo el repo de MX y entonces pues ya tengo el último Firefox. Es que yo te iba a decir que vi un video tuyo haciendo eso con Firefox. Eso. Para que después no digas que no miro tus videos. No, yo de hecho sí conocía tu video. Mira, aquí el último, Linux Click 1.0, el primer resping de locos. ¿Alguien ha hecho un resping de locos de locos? Sí, sí. Y en realidad era lo que vos decías. O sea, es locos, la versión esa que funciona mal, con otro wallpaper y con GIMP y algún programita más instalado. Nada más. Y ya está. Ya está, resping. Esa es la cosa que yo, con mucha gente que ha venido aquí a la charla, hemos siempre hablado. ¿Por qué tanto resping de resping de for, del for, del for? Bueno, te pierdes en un mar de versiones que yo creo que esto más que nada, que eso no va a ningún sitio. Que eso lo usan cinco personas. Tu primo, tu cuñado y el vecino al lado. Pero entonces, ¿por qué no se, en vez de hacer tantísimos versiones que están en su derecho, porque esto es sobre libre y lo pueden tomar y modificar, nos concentramos en las buenas que ya hay, las fuertes que ya hay, intentamos mejorarlas. Pero bueno, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Sí, yo por ejemplo, el nuevo locos que todavía no lancé, ya lo terminé, pero estoy probándolo nada más. El tema es así, ahora ya no es más un resping. Ya no depende de Antics para nada. Yo me considero que, bueno, está basado en Debian, podría decirlo así. Y aparte creé algunos programitas y cosas muy buenas. ¿Entendés? Por ejemplo, tengo mi propio gestor de paquetes ahora. ¿Entendés? Sí, fui yo que lo hice, se llama LPKG, y empecé a empaquetar cosas en LPKG. Entonces, por ejemplo, ahora podés tener el último Firefox, que lo instalás desde LPKG. Nada de repositorio de MX, nada de Antics, nada de eso. LPKG, todo probado por mí, y listo. ¿Entendés? Y ahora también hay un italiano que se sumó y me está dando una mano. Y el italiano ese entiende un poco de programación, aunque él dice que no es programador, ¿no? Entonces, entre los dos estamos creando algunas cositas. Y él empezó a crear una interfaz gráfica para el LPKG. Pero al final, bueno, tuvo unos problemas familiares y tuvo que largar todo, ¿no? Entonces me lo entregó así, tipo 70% terminado. Y al final yo lo terminé. Yo solo entendí todo lo que él estaba haciendo, lo pude seguir. Pero bueno, hacer todo solo es muy demorado. Entonces hay gente que me está diciendo, ah, ¿cuándo sale Locos? ¿Cuándo sale Locos? ¿Cuándo sale Locos? Loco, ayuden, si quieren que salga antes. Ya está. Solo es muy complicado. Pero bueno, la cosa es que esta vez lo quiero hacer bien, que funcione todo, que sea súper estable, y que no se quiebre. Entonces preciso probarla un millón de veces. Entonces, si demoro en hacerlo, es porque va a valer la pena. Y bueno, y después, justo hace poquitos días, el italiano medio que volvió, arregló sus problemas ahí. Y ahora me está dando otra mano. Porque otra cosa, este nuevo Locos tiene un kernel compilado, por mí. Tiene un propio kernel de Locos. Antes utilizaba un kernel de Antics. Y yo también empaqueté ese kernel. Entonces yo después también voy a estar empaquetando más kernels, y cualquiera va a poder actualizar. ¿Se entiende? Entonces, Locos se viene muy bueno ahora. Pues, ahora que antes mencionaste al Liquorix, hay otro kernel similar. Yo el Liquorix también lo he usado mucho, e incluso he hecho algún tutorial. Está el JanMod, el Zen. No, por ejemplo, aquí hay los repos de AR, está el Zen, el LTS, el, ¿cómo se llama? El SanMod. Bueno, sí, SanMod. Claro, yo te había dicho. Yo digo JanMod. SanMod, yo... Es como se dice en portugués, y bueno, tal. SanMod, y ahora yo le digo SanMod que lo estoy pronunciando yo mal. Pues yo he descubierto por mí mismo, al menos en mi hardware, que me funciona mejor SanMod que Liquorix. Y yo antes recomendaba Liquorix, y sin embargo ahora uso SanMod, que ya sabes tú que dentro de SanMod tienes para elegir el Edge, el LTS, el que usamos la gente que hacemos audio, el, ¿cómo se llama? El de baja latencia, etc. El Low Latency o Real Time. Eso, el RT, el Real Time. Pues yo tengo en mi Debian, en mi Debian 11, que la quité ahora poco, pobrecilla, me da una pena quitarla, pero volveré porque yo siempre... Todos los caminos conducen a Debian, eso es cierto. Y a Genome. Pues en Debian usaba el kernel suyo, que trae 11, el 5-10, de Bullseye, pero luego le puse el Real Time de SanMod y el último, el normal. Pero también quiero decir una cosa, que yo he comprobado también que apenas había, al menos en Debian, el 5-10, que ya es antiguo, porque ya va por el 5... Yo qué sé, por qué versión... El 5-17 ahora. El 5-10 es LTS y el último LTS es el 5-15. El 5-15 es el siguiente LTS y ahora estamos al 5-17, es cierto, que hace un par de días que lo lanzó ya Torvalds como estable. Sí, pero para el 5-15 creo que dura menos de un año, ¿está? Y es el LTS, es raro. ¿Ese LTS dura menos de un año? Sí, creo que dura un año justito, pero como el año ya está pasando... Y el 5-10, el 5-10 creo que va como hasta el 2026, una cosa así. Ah, entonces por eso tiene sentido, que Debian ponga el 5-10, ¿cierto? Claro. Pues yo he comprobado que yo lo que uso es lo normal, Audacity, OBS, barbidios, escuchar música, no reggaetón, por supuesto, porque eso revienta al kernel. No, 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 dijiste música. Dije música. Yo sé mucho de electrónica, pero que... Mira, para, 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 yo, yo, mira, estoy acá en la página kernel.org viendo eso y mira, el kernel 5-15 es hasta octubre de 2023. Entonces, octubre de 2023. El 5-10 hasta diciembre de 2026. Hostia, pues yo debo decir, debo decir que al menos, gracias por la información, debo decir que al menos el 5-10 en Debian 11 va de fábula. Me ha dado algún fallito, nada, que diga este, el Shammoth en Debian, pero el 5-10 va de fábula, al menos en Debian, en Debian, en Debian, en Debian, en Bullseye. Es que no hay apenas... Tienes que hacer algo muy exhaustivo porque los Samuels y Queries dicen que son kernels optimizados para jugones, multimedia, para equipos que requieran mucha potencia en tiempo real. Pero es que hoy en día los kernels que tendría, por ejemplo, Ubuntu, Debian, también están optimizados, evidentemente, para que se adapten a la mayor número de hardware posible. Porque, ya sabes, AMD, NVIDIA, Intel, no sé qué, no sé cuánto, y funcionan. Hoy en día los kernels que traen las distros por defecto, prácticamente no hay que hacer ningún cambio, funcionan todos de lujo, tal como vienen. Sí, ahora no querés preguntarme mi opinión sobre el Dicua, el Xen y Yanmod y todo eso. Dila, dila, dila. Una porquería, así nomás. El tema es así. Yo ya busqué mucha información sobre todo de eso, y si vos buscas videos comparativos en juegos y cosas así, o sea, programas multimedia, ¿no? Donde supuestamente rinden mejor, rinden menos que un kernel genérico. O sea, realmente vos pensás que, claro, vos realmente pensás que un tercero va a ser un kernel mejor que Linus Torvalds y todo su equipo. Hay tablas de comparación en internet y si te fijás, rinde menos, ¿entendés? El más rescatable de esos es el Sanmod, es el que vos decís. Pero el Liquid X es uno de los peores. Y yo probé, por ejemplo, el Zen y el Liquid X en Arch hace ya tiempo, y la verdad no sentí mejor rendimiento. Incluso los juegos hasta me daban tirones de FPS. Eso en mi máquina, ¿no? No sé, capaz que a otros sí les funciona perfecto, mejor que con kernel genérico, pero no sé. Es que cada máquina es un mundo. Lo que te funciona bien en la tuya, a lo mejor en la mía no me puede funcionar. Pero que ya casi lo estás contando, me arrepiento de haber hecho tantos tutoriales sobre Liquid X. O sea, si vos buscas literalmente kernel de así, tipo tabla de comparación, el que rinde más siempre es el genérico. No sé si conoces la página Foronyx, que hacen también comparaciones y noticias de la última de Linux, hardware que funciona en Linux. Y ahí sí sube el redactor de Foronyx, sube muchas comparaciones de kernel y a veces comparas a Sanmod, compara a Liquid X con el genérico y el genérico da mejores resultados que el otro. Y haciendo comparaciones, como tú dices, videojuegos o cosa gorda, ¿no? Como yo abriendo aquí iOS y otra mierda. Claro. Por ejemplo, hay un canal que yo sigo, que incluso a veces hasta hablo con él, que es Dio Linux. No sé si lo conoces. Es brasilero. Y el loco ese, ¿viste qué te dije, no? Le digo loco a todo el mundo. Y el loco ese, es el canal de YouTube enfocado solamente a Linux más grande del mundo. O sea, tiene como 600 o 700 mil suscriptores. No llega a un millón todavía, pero bueno. La virgen. La cosa que el loco hizo, un video en un Core i7, ¿no? Probando diferentes kernels y haciendo tabla de comparación, mostrando cuál rinde más y todo eso. No, que me salto aquí en tu canal. Escucho mi video. Me salto en tu canal. Y ahí, bueno, está. Como que muestra todo eso y el que rinde más, en general, es el genérico. Y después el LTS. Y el SunMod se queda medio ahí parejo con el LTS. Pues para que veas el grado de mi competencia a la hora de las charlas, que cuando hablo con invitado tengo su canal, ¿no? El de otra persona aquí puesto. ¡Topa! Aquí te veo mucho, mucho cosa. Mira, aquí te he estado viendo antes de unos minutos en tu review de hace cinco días de Linux Mint Deviant Edition. No te he visto con muchas ganas. Te he visto hacerla un poco ahí apagadillo, ¿no? No le has puesto mucha énfasis, mucha ilusión. No te ha hecho, mejor dicho, mucha ilusión a Linux Deviant Edition 5, ¿no? No, lo que pasa es así. No es tanto por la distro. O sea, la distro todavía me parece genial. Es que yo estoy bastante desmotivado en realidad. ¿Entendés? Entonces, estoy muy estresado con un montón de cosas, con Locos principalmente y todo el trabajo que me está dando y el hacer prácticamente todo solo. ¿Entendés? Mirá, también estoy quedando pelado desde hace tiempo, pero ahora se me está cayendo más. Entonces, loco, el video ese de Linux Mint Deviant Edition lo hice sin ganas, prácticamente. O sea, traté de poner ganas, pero no es lo mismo que tener ganas de verdad. ¿Se entiende? Entonces, si no hago videos, no como. Es así. Y ahora hace como tres días que no grabo videos. Porque estuve metiéndole a Locos como loco. Y bueno. Hace tres días que no comes, ¿no? Y acá, claro, sí, me muero de hambre. Solo con mate, nada más. Pues, yo podría hacer una review. Yo usé hace muchísimo tiempo, años, Linux Mint Deviant. Yo veo una review perfecta. Linux Mint Deviant Edition 5. ¿Conocéis Linux Mint Ubuntu? Sí, pues, base Deviant. Ya está. Ya está la review. Es lo mismo. No cambies absolutamente nada. Y ya está la review. En 15 segundos. Ahí está. Pero viste que en la página, yo mostré también, que dice, que, tipo, por si las dudas le pasa algo a Ubuntu, ya tienen como que fuera un plan B, ¿no? Entonces, ahí pasa algo que yo no lo dije en el video y no quise porque si no viste los haters como son, ¿no? Bueno, el tema es así. Ubuntu prácticamente está... Me pasó una moto ahí. Se escuchó. En tu casa. Sí, sí. El tema es así. Ubuntu prácticamente está utilizando muchos snaps y yo creo que va solamente a utilizar snaps en el futuro. Yo creo que Linux Mint ya está viendo eso. También creo que ya sabías que Linux Mint bloqueó los snaps hace tiempo porque, bueno, no les gustan los snaps. Entonces, yo creo que Linux Mint piensa así, bueno, si Ubuntu viene solo con snaps, me voy a basar en Debian. Ya está. Más fácil. Yo creo que va por ahí la mano. Sí, es como Fedora Silver Blue. No sé si la conoces. Fedora Silver Blue es solamente Flashpack. Sí, pero nunca la usé. No tiene repositorio, RPM Fusion y nada. Flashpack todo es como si fuera, por ejemplo, Mac OS. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que el futuro. O sea, cualquier artístico con Flashpack. Como Mac OS, una tienda de software que tú, por ejemplo, la tienda de software de Genome, la tienda de software de Linux Mint, pinchas el paquete Flashpack y lo instalas todo. Desde ahí no necesitas terminal, no necesitas nada. Simplemente el entorno gráfico y la tienda de software, en este caso de Genome, que es donde te meten el Flashpack. En este caso Ubuntu tiene su tienda de software de Snap. Y es lo que tú dices, de aquí a corto plazo no se podrá hacer porque la transición llevará su tiempo. Hasta que no nos vayamos muriendo todos los antiguos que no queremos en nada, no podrán hacerlo. Pero que seguramente que cuando salga Ubuntu 22.04 ahora, últimos de abril, habrá muchos tutoriales de cómo quitar. Coño, que tiro la botella de cómo quitar Snap en Ubuntu, etc. Pero lo que sí es algo que a mi parecer está haciendo malamente, imponiendo por la fuerza de Snap, su tienda de Snap. Y llegará el momento en que Ubuntu sea como otros sistemas cerrados, ejemplo de iOS, de los iPhone, que no permitan instalar aplicaciones fuera de su tienda. Yo lo veo demasiado descabellado, demasiado hijoputa, vamos a decirlo así claramente. Pero mientras que sean software libre, no creo que puedan hacerlo, no se deberían atrever a hacerlo. Pero sí, pero sí camina hacia eso, por lo que se ve. Bueno, pero viste que el back-end de la Snap Store es de código cerrado. Hostia. Entonces no es 100% abierto, claro. Es complicadito ahí. Si vos buscás, yo creo que Canonical va a empezar a cerrar código. En el futuro. No digo, ah, de acá un año. De repente de acá 10, 20 años. Ah, 20 años no. Antes, creo. De acá 10 años, capaz. Y ahora me vas a decir, ah, qué loco, ¿no? No sé. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? Yo tenía razón. Y no cambia nada. Yo no quiero que lo cierren. Yo quiero que siga haciendo software libre, código abierto, todo eso. Bueno, ya sabemos que vídeos de Ubuntu en tu canal no vamos a encontrar mucho. No, yo antes hacía. Lo que pasa que, bueno, hasta Ubuntu 20.04, no me acuerdo si hice alguno. Creo que sí. Creo que de Ubuntu Mate, me parece, que hice. Y nada más. Ubuntu Mate nunca más habrá dicho. Ubuntu Mate nunca más. Claro. Bueno, veo, sigo tu lista de vídeos debajo de Linux Mint. Y que, por cierto, hablando de Linux Mint y Debian Edition, en el lanzamiento de esta versión basada en Debian, el propio Klein, en las notas de su web, deja disculpar que prácticamente visualmente es lo mismo que la versión con base Ubuntu, que la Linux Mint normal. Pero, de momento, en el futuro vendrán más cambios. A lo mejor que se pueda diferenciar la versión de Debian con la versión de Ubuntu, pero de momento es, sí, lo que se diferencia es la base, el repositorio de Debian y Ubuntu, pero además es Cinnamon exactamente igual. Y no va a notar diferencias. El que entienda sabe que está en base Debian y el que entienda puede saber que está en base Ubuntu. Te veo más vídeos, y vídeos con muy buena acogida. Manjaro Bougie, Manjaro LXQT, Manjaro LXD, vuelve Manjaro con OpenBoss. Y mi siguiente pregunta, ¿te gusta Manjaro? ¿Te gusta Manjaro? Sí, pero no lo uso, ¿no? Porque, bueno, ah, System D, ya está, solo por eso no lo uso. Y porque también, bueno, ya es una distribución que viene lista para usar. Y eso a mí no me gusta, ¿no? Yo prefiero montarme yo la distro desde cero y listo. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Y ya está, porque soy loco. Pero también yo, mira, a mí me pasa en mi canal de YouTube, ambos tenemos el canal monetizado. Cuando entramos al panel de estudio, de YouTube Studio, vemos las estadísticas, lo que mueve más, lo que mueve menos, lo que paga más, lo que paga menos, etc. Y yo, en mi caso, en mi canal, si veo que todos los vídeos de Ubuntu y de Manjaro alguno, es decir, de puntuales, pero Ubuntu vende mucho. Y a pesar de eso, no, es decir, que yo no me muevo, porque yo sé que Ubuntu, Debian, vende mucho, es decir, para conseguir más, más, más dinerito. Sí, para crecer también, ¿no? Claro, que sabemos que los vídeos que funcionan mejor, las distribuciones que funcionan mejor, y sabemos que lo que paga YouTube es una miseria. Pero bueno, dentro de eso, podíamos dedicarnos simplemente a crear contenido de lo que sabemos seguro, que va a vender, que va a haber clics, que va a haber visitas. Yo creo que tú como yo, en todo momento hacemos contenido que nos gusta, independientemente de que tenga 200 visitas. Independientemente de que tenga 5.000, 15.000, 20.000, 30.000 visitas. Y entonces, yo por eso veo que, bueno, que a ti es uno de los canales que te diferencian en ese sentido, porque en todo momento haces lo que te gusta, independientemente de que tú sepas que va o no va a crear más visitas, ¿no? Más contenido, más el tema de tener, pues, el canal. Así es, ¿no? Más o menos, más o menos, porque últimamente siento que estoy vendiendo mi alma. Sí, solo por algunas visitas y para poder comer, básicamente, pero bueno. Ojo, ojo que... ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Hay dos distribuciones que yo prácticamente las odio, y le hice review, solo porque sabía que iba a tener bastantes visitas. A ver si adivinas cuáles son. Ubuntu. No, pero son basadas en Ubuntu. Pues, ¿será Linus Ming? No, no, Linus Ming me gusta, está bien. Esta, esta que yo hice un vídeo y me tiraron hate a saco ya, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Elementario ese? No. Pues, entonces... No, está, te digo, te digo, te digo. Sorin... Ah, hostia, Sorin. No me gusta, o sea, literalmente, le tengo una rabia que... Pues, está pegando fuerte, ¿eh, Sorin? Sí, ya sé. Y yo hice un vídeo, igual por hacer, de Sorin Lite. Y bueno. Ya está, y pruebo bien, ¿no? Y después otra que tampoco me gusta, que, pa, no se la recomiendo a nadie, es Linux Lite. Hostia, Linux Lite tenía, antaño, yo no la he llegado a probar. No la he llegado a probar. Yo hice dos vídeos de dos versiones, ¿no? Y las dos, pa, fue fenomenal, en visitas. ¿Entendés? Pero es una intro que a mí no me gusta, y bueno. Pero también te digo que hacer contenido para que tenga visitas, para ganar dinero, no tiene nada de malo. Absolutamente nada de malo. Otra cosa. Es un trabajo. Llega un punto también, claro, pero llega un punto también que haces review de todo lo que te gusta, y después no tenés más de qué hacer de lo que sí te gusta, ¿no? Entonces vas agarrando otras cosas, ¿no? No sé. A mí, mira. Claro, yo cuando no tenía qué grabar, dije, bueno, Sorin, ya está. A mí me han dejado... Linux Lite, para Linux Lite, lo hice porque me lo pidieron. O sea, mucha gente me lo pidió. Y dije, bueno, está, si los suscriptores realmente lo quieren, está, le voy a hacer un review. Ahí es donde yo quería llegar, que a mí los comentarios, que llevo mucho tiempo en YouTube, me dicen, oye, prueba esta, prueba la otra. Y distros que conocerá a él, que la habrá visto donde sea. Yo luego me voy a DistroWaskin y la encuentro, que no existen allí. Y entonces, no puedes atender a todo el mundo. No puedes atender a todo el mundo. Yo tuve una época de distrohopping, de distrohopper, que probaba cinco distros por día al mismo tiempo. Pero ya no, ya, yo estoy muy cómodo, por ejemplo, en estas charlas, pues, trayendo gente aquí a conversar. Y hablando, pues, pues, he probado Fedora, pero porque quiero probar cada nueva cuarentena. No por obligación de hacer review, que yo no me dedico a hacer review. Que, simplemente, si cae alguna y la quiero probar y le hago un review, pues, le hago un review y ya está. Y, pero que no, que no, que no podemos atender a todo el mundo porque no daría el tiempo en la vida. Yo trabajo, no trabajo de esto. Yo trabajo en un tractor en el campo. Yo soy agricultor. Y, bueno, simplemente, estas cuatro horas, estas charlas, sí, debo agradecer aquí ya delante a la gente que nos está viendo, que sí están funcionando bastante bien. Gusta porque es un formato que, a pesar de que ya existía, que no se inventa nada, pero, digamos que en el mundo, ahora se lleva mucho el video podcast en YouTube de otros canales genéricos que no son de tecnología, no son de Linux. No sé, se me ocurre Jordi Wilde, un tío Mukase que parece voceador, pues, lleva personajes famosos. Pues, yo llevo, yo en vez de traer personajes famosos, pues, traigo famosillos nuestros de nuestra comunidad. Y este formato de charla entre dos personas, que a veces, pues, pueden venir tres, cuatro, todo es adaptar la plantilla de OBS con más cuadritos, pues, está gustando. Y, ¿por qué es un formato cercano? La gente viene aquí, pues, cuenta sus cositas. Y, entonces, a mí me está funcionando bastante bien. Y yo, por este formato, apuesto. Y ya está. Sí, está bueno. Está bueno también para conocer, tipo, los canales linuxeros y cosas así, ¿no? Ah, bueno. Para saber, conocer historias linuxeras. ¿Desde cuándo empezaron? ¿Por qué usan Linux esto y lo otro? ¿Cuál es el tipo de contenido que intentan crear y cosas así, no? A mí me han dicho, oye, yo, pues, este no lo conocía y gracias a ti, pues, lo conozco. Y yo he conocido a otra mucha gente porque lo he visto en otros canales. Es decir, esto nos vamos alimentando de una manera recíproca. En mi canal conocen a gente que no soy... y a lo mejor gracias a este vídeo hay gente que no te conoce, que lo dudo, porque tú eres un loco porlino. Sí, pero yo no soy famoso. Pero bueno, habrá gente que no te conozca y al ver mi vídeo, al ver este vídeo en este canal, pues, te conocerá, irá a tu canal, te dejará like, se suscribirá. Así que, vayan a mi canal, el link está acá abajo. Propaganda. Y sobre todo, eso sí, sobre todo, hay que... Yo creo que al final de cuentas... Canal de Telegram también, o sea, grupo de Telegram. Sí, ahora no, al final ya cuando nos despidamos te voy a decir que das todo tu sitio donde te puedas. O sea, tiene como 1.200, ¿está? Hostia, la Virgen. Pues, fíjate, es un... El mío tiene... Fue 200, ¿está? El mío tiene 1.200 también, otro gran compañero, no sé si se lo conoces. Pues, que se dedica, otro gran compañero que se dedica al podcasting pero en forma de audio, que es Juan Fable de Podcast Linux. También tiene 1.600, 1.700, que este muchacho es una auténtica fábrica de podcasting en el tema Linux. Pero lo más importante, que es que nos gusta lo que hacemos, que estamos locos por Linux, que disfrutamos, lo plasmamos aquí, creamos este contenido, y si además esto sirve para más gente, le gusta y están contentos, y además, pues, le sirve, pues, felices y encima, pues, nos podemos llevar algo porque el botón de donaciones de mi blog no se ha movido hace 3 años, le pica y sale polvo, cuando le pica Paypal, pica Paypal y sale polvo, eso no se ha movido. Pero que en todo caso, pues bueno, pues, aquí estamos, amigo Nico. Y ahora sí te voy a dar la cuestión, ya vamos a ir cerrando. Desde aquí, abiertamente, luego también por Telegram, me pasas todos los enlaces tuyos para que te conozcan y vayan a tus sitios, y lo dejes en la nota del programa en la descripción, tanto en YouTube como en audio, porque esto también se subiera a formato audio, a Spreaker, iVoox, todas las plataformas podcasting, Apple Podcast, no sé si te dará un poco de repelio a entrar en cosas de Apple Podcast y el audio. Pero bueno, comentanos aquí abiertamente todos los sitios donde pueden verte, donde puede ver tu trabajo. Bueno, no son muchos, o sea, está el canal de YouTube, lo buscan como Locos por Linux, después está el grupo de Telegram, que es solamente a través de un link para entrar, porque antes se metían muchos bots, ahora todavía se meten, pero tengo un bot ahí que bloquea y todo eso, y por las dudas ya aviso, cuando entren, les aparece un bot que va a decir, tiene tres minutos para apretar acá, donde dice un botón, desbloquearme, o algo así. Esto lo explico, porque hay gente que no hace nada, se bloquea solo, y después me manda mensaje en privado, y me dicen, ah, solo los administradores, no sé qué, que me bloquearon, que no puedo entrar, que no sé qué. Loco, es solo leer y apretar un botón, no es tan complicado. Pero pasa siempre. ¿Dónde pueden? Bueno, el que le guste Telegram, porque yo soy un loco por Telegram, lo llevo usando desde que se inventó, desde la primera alfa, nunca he usado WhatsApp. Yo no uso WhatsApp. Mira, otro como ya. ¿Dónde el que entiende a Telegram sabe que es un bot y hay un mensajito? ¿Alguno ha de leer, otro es de acertar un número o cualquier cosa? Sí, este es apretar un botón, nada más. Nada más. ¿Dónde pueden encontrar ese enlace para entrar a tu grupo de Telegram? Bueno, en muchos de los videos míos aparece en la descripción, y si no, hay una página de juegos, ¿no? Que yo hice, donde están los juegos de mi servidor, que se llama juegoslinux.online. Eso también está acá abajo en la descripción. Y bueno, y ahí van en la parte de contacto, y ahí les aparece el grupo de Telegram y el grupo de Discord, también, que el Discord lo usamos solamente para jugar y conversar mientras jugamos, nada más. Y ya está, no tengo más. O sea, es canal de YouTube, Telegram, y bueno, y la página de juegos. ¿Telegram solo grupo o también tienes canal de difusión? No, grupo. Por ahora. Capaz que después haga un canal de Locos, porque ahora Locos va a ser una distro independiente, y me parece que las novedades las voy a compartir por ahí. Los canales de difusión funcionan muy bien, te lo digo yo, que llevo años con él, y es como un timeline, donde tú vas dejando, tú vas dejando, eso es solo una dirección tuya hacia la gente, ¿no? Y por ejemplo, si alguien que no quiere, yo también, como tengo Twitter toda, he hecho nuevos vídeos en Twitter, he hecho nuevos no sé qué, he dejado en Twitter, quien no quiera Twitter, o quien no quiera, que tenga Telegram, pues todo lo vas dejando en Telegram, y es una herramienta muy, muy, muy eficaz a la hora de difundir, ¿no? Todo tu trabajo, todo tu contenido. Sí, está muy bueno. Pues entonces, YouTube, Locos por Linux, ya sabéis, suscribiros al canal de muchachos, en Dadoalize, picas también un anuncio de vez en cuando, que simplemente por vernos, hay que picar también en la publicidad, cojones, desactiva el blog Origin, en el mío también, no solamente en el de ahí, sino, entonces, va todo el dinero para él, para mí no queda nada. Sí, eso de ahí, eso de ahí es una buena manera para apoyar a cualquier creador de contenido, sea de Linux o no. Sí, sí, porque hay mucha gente, mira, el tema de las donaciones, que yo antes lo dije, lo de Paypal, de toda forma, que existe el botón, y cuando me han donado a mí, yo lo he donado a proyectos de software libre, tipo, yo qué sé, Firefox, tipo Adacity, etc., pero que hay gente que muchas veces quiere donar y no puede, porque no hay en su país la mejor opción, pero otra forma de apoyar, si no puedes donar, o si no te apetece por esta forma tradicional, es ver el contenido y en tu blog, en tu canal de YouTube, hacer una lista blanca para no bloquear la publicidad en tu sitio, que no molesta, que no molesta y puedes apoyar de esa manera. Y dejando like, también. Y dejando like. Es una manera de apoyar, incluso en este vídeo pueden dejar like. Y compartir, y compartir, y comentar. Tú cuando vayas a tu canal, pues bueno, he estado con el Desamorejo y con Yoyo, con Yoyo Fernández. Ya mismo, ya sí te digo, hoy estábamos a domingo grabando esto, y como hoy he publicado vídeo de otro compañero, pues no, no vamos a hacerlo seguido, lunes, martes, vamos a dejar unos cuantos días, el miércoles saldría publicado a las 4 de la tarde, hora España, este vídeo, esta conversación. Así que, Nico, Locos por Linux, canal de YouTube, el Telegram, también me pasas todos tus enlaces que quieras por Telegram, yo lo dejaré en mi vídeo, en la caja de descripción. Y ya sabes, yo cuando el día que salga te estaré spameando por todos los sitios, yo llego a muchos sitios, te conocerán todos los sitios, y yo espero que aumente tu visita, y tú pues también si quieres ir ya diciendo que he estado en esta charla, por si alguien te pregunta, el miércoles, 4 de la tarde, hora de España, saldrá esta... A ver, saluda a la cámara que voy a hacer un print, y lo comparto en mi grupo. Saluda. Para ver... Ahí está, ya está. Ahí está, bueno. Excelente. Amigo Nico, Nico, muchas gracias, por pasarte aquí por la charla de Salmary Hockey. Gracias a vos por la invitación, y vamos arriba, y antes de irnos, ¿cortaste o no? No, todavía no. Está, quería que digas una cosa, y me muero. Tenés que decir, ¿qué onda Linuxeros? Tenés que decir eso, y me muero. Con la mano... Así, sí. Es que yo soy... Yo soy electrónico, no rockero, pero bueno. ¿Qué onda Linuxerox? ¿Qué onda Linuxerox? Sí, ahora sí puedo morir feliz. Venga Nico, muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias. ¿Está? ¡Gracias!